La Prensa La Prensa es una banda de rock and roll hecho en Perú mucha gente cree que eso no existe pero nosotros estamos aquí para demostrar que sí lo más inmediato es la grabación del tercer disco el estudio descabellado se va a trasladar a mi casa por tres días me parece que la radio es un medio obsoleto yo no escucho radio tocando en vivo un montón la gente se entera que estás ahí y busca tu disco así sobrevivimos nosotros y toda la gente que está siendo muy independiente ahorita en Perú y un saludo para Espacio 360 que es una web amiga de La Prensa casa del adivino cuatro de la mañana es otra madrugada de trago y de cajón afuera los muchachos se prestan para bromas siguen al capataz de la hacienda Roma soy el ángel de chorrillos soy el único varón soy el único varón un pájaro de acero de Lima a Buenos Aires en busca de una vida de romances y desaires con Lolo y con Pacheco el pasto de dinosola el mar de la herradura nos regalo otra ola soy el ángel de chorrillos soy el único varón soy el ángel de chorrillos y este es mi revolución y este es mi revolución Mientras el hombre avanza en el áspero camino A un lado la esperanza y enfrente su destino Mientras el hombre avanza en el áspero camino A un lado la esperanza y enfrente su destino Mientras el hombre avanza en el áspero camino A un lado la esperanza y enfrente su destino Mientras el hombre avanza en el acero camino A un lado la esperanza Y enfrente Su destino Soy el ángel de chorrillos Soy el único varón